Muy buenas a todos, soy Marco Oliveras de Virtual Racing Girona, estamos en el vídeo de referencia sabéis que siempre hacemos un vídeo de referencia, bueno siempre que podemos, de la liga para que los usuarios puedan tener algo de referencia, lo que fijarse a la hora de practicar y a la hora de cara a la carrera pues que sea más segura y hoy tenemos un invitado especial que si puede ser vamos a intentar quedar y de vez en cuando que nos haga un análisis, señor Diego que es nuestro ingeniero, es nuestro mentor no sé cómo definirlo pero forma un papel muy importante dentro de Virtual Racing Girona y su experiencia pues puede aportar muchísimo, buenas Diego Hola buenos días Marc ¿Qué tal? ¿Qué se nos presenta hoy? ¿Nos puedes hablar un poco sobre este coche? Pues sí, mira, la verdad que, bueno como ya sabéis es el Subaru de 2014 es un coche 4x4 en principio no vamos a tener ningún problema con la tracción porque no habrá problema en salida de curva lenta pero hay un problema muy importante que es el peso del coche que son 1500 kilos y en este circuito en concreto poder frenarlo y estabilizarlo en curvas en apoyo va a ser complicado tendremos que jugar un poco con la distribución de par para poder salir bien en la curva lenta y sobre todo habrá que pensar que es un coche turbo y que el tema consumo es complicado y habrá que jugar con que tiene mucho par para poder ahorrar combustible en carrera que si no lo pasaremos mal Vale, ahorrar combustible con el par ¿Querés decir que cambiamos de marcha antes? ¿Que no lo dejemos subir de vueltas? Exactamente, sobre todo cuando vayamos ya en marchas largas intentar cambiar un poco antes porque si no el consumo se dispara Vale, y después has dicho que podíamos regular lo que es la potencia de entrega de la tracción de delante a atrás Sí, sobre todo en curva lenta ya veréis que cuando salgáis de curva si veis que se os va muy de morro nos interesará un poco pasar la distribución de par a la parte trasera para que nos dirija el coche a la para que no se nos vaya fuera para que nos pueda meter el coche en el interior Vale, ah, vale, ya lo veo ahora estoy en la ficha yo distribución del par frontal y trasera Vale o incluso también si tú tienes una manera de conducir que te gusta más tracción trasera o que sobrevire, ¿no? que gire más puedes venir aquí Exactamente Exactamente Vale pues coche pesado que va a costar frenarlo, ¿no? va a costar mucho entrarlo en curva y pues si quieres debemos dar alguna vueltecita Sí, sí mira, yo tenía aquí si quieres hablamos un poco del circuito antes Sí, exacto Sí, mira el circuito realmente yo cuando lo empecé a entrenar pensé que estaría que sería un circuito muy fácil y luego cuando intentas ir rápido ves que es un circuito muy técnico que es muy fácil cometer errores porque hay mucha zona de césped y el coche como le cuesta entrar es fácil salirse en el tiempo por vuelta será muy importante entrar bien en la recta principal luego lo que será crucial es saber estabilizar el coche en curvas en apoyo y ir jugando con gas y freno para no perder el coche y nada más luego es cuestión de ir rodando y que eso que parece tan difícil vaya saliendo fácil Diego, para estabilizar el coche lo mejor sería frenar recto ¿no? siempre con el coche totalmente recto Sí, pero en este circuito es imposible porque venimos siempre de una curva larga a alta velocidad y hay que ir regulando gas y freno para poderlo estabilizar antes de empezar a girar para la curva Vale, o sea que tendremos que ir gas y freno para mantener los pesos del coche equilibrados quieres decir para que no se reparta muy Exactamente para que no sea brusco en sus reacciones Vale a mí me parece que me estás pidiendo mucho ya Diego Bueno, se va a mirar Bueno, pues yo creo que el apartado técnico tanto del coche como del circuito lo tenemos solventado y si quieres pues si estás preparado Sí, yo ya empiezo a rodar y te dejo a ti a los mandos Vale, te veo ahí ya ya estoy aquí en la cámara Vale, las paradas en box aquí van a ser cortas? Yo lo que he calculado que una parada en box son unos 22 segundos 22 segundos Vale No es larga No es corta del todo Tampoco es muy larga Exacto Pero yo por lo que estuve probando que hice un poco de carrera es crucial el consumo habrá que estar pendiente del consumo en todo momento Vale, de cara a la estrategia Exacto Vale, miraremos de no desvelar nada y ya que se busquen la vida todos Nosotros lo dejamos caer Nosotros damos las ideas y luego cada uno que se las trabaje Exacto Desde la vista aquí de donde estoy parece un circuito bastante ancho Sí, es bastante ancho Difícil adelantar en la zona de curvas pero es bastante ancho Empezaremos la primera vuelta Vale No, que desliza bastante este coche con estos neumáticos Sí La verdad que sí Al principio tenemos la opción de poner toda la gama de deportivos pero se puede ir probando pero es complicado con el neumático más duro es complicado de llevar Vale, tenemos aquí una recta que es bastante larga y además ahora viene una curva que también es rápida, ¿no? Sí, sí Curva rápida soltar un poco gas e intentar no irse muy abierto después Vale, veo que aquí no hace falta ir con gasfreno pero aquí sí en esta frenada claro, es que vienes aquí muy deprisa y cuesta parar el coche ahí y colocarlo Cuesta mucho Cuesta muchísimo Vale, y esta es una doble derecha que hay que pensarlo bien esta Me cuesta Si, las trazadas siempre Dime, dime No, me cuesta acordarme cuando son curvas dobles en hacer la primera pensando en la segunda Claro, eso siempre siempre hay que pensar que cuando acabes la última curva puedas ir lo más rápido posible Para mí esta es la más complicada de la carrera porque no puede pasar lo que has estado a punto de pasarle Claro es que aquí no hay margen de error si tocas el césped estás vendido Yo creo que vamos a tener más de una salida al pista ahí Y aquí es otra curva ¿Esta curva es la de entrada meta ya? Sí Esta es importantísima Aquí creo que es importante también tirar todo lo abierto que se pueda, ¿no? Para no perder velocidad Exacto Exacto Intentar girar poco volante para que no pierda velocidad Vale Ya tenemos esa referencia de 1.23 Vamos a ver esta curva que está en principio parece relativamente fácil pero lo que viene después yo creo que es lo más complicado de este circuito Sí Sí, sí Esta curva Aquí Aquí es donde hay que vigilar Sí, sí Vale También aprovechamos bien de salir abiertos ahí que se abre y esta sí que ya es muy cerrada es la doble de derecha que hay que cogerla como una sola curva Y aquí tenemos esta curva que también es muy cerrada cuesta mucho aquí acercar el coche al piano interior, ¿no? Sí Sí, cuesta muchísimo Y aquí no abrirse mucho porque no hay piano y casi casi que es mejor desperdiciar medio metro de circuito que no tocar la hierba, ¿no? Exacto Sí, sí estamos con un circuito de tanta hierba que acercarse mucho siempre es peligroso Vale y aquí me he fijado que el recorte podría ser mucho mayor pero hay que vigilar ahí con los recortes, ¿no? Sí Tenemos que mantener siempre dos ruedas en la pista es obligatorio vaya Exacto Y aquí no sé si cuando pasas a la recta de meta que hay ese socavón ese cambio de nivel ¿se va el coche ahí de dirección o algo o no? o sigue bien por la trayectoria No, no se desestabiliza y hay que intentarlo aguantar hasta hasta que puedas ir luego a buscar el piano Sí, sí pega un buen meneo el coche ahí Uf Claro, Diego esto es lo que hablábamos ¿no? Este circuito depende cómo ataque a los pianos cambia totalmente ¿no, veo? Sí, sí es que en el fondo los pianos en este circuito son muy cortos y tienes que pensar que enseguida viene una zona de césped se puede acercar a los pianos pero no no es un circuito en el que los puedas ir a buscar tranquilamente y encima son bastante pequeños Bueno no sé si no te va a dar tiempo de hacer otra vuelta ya con estos neumáticos no podrás marcar tiempo No, esta neumática están muertos entraré una una boxe si quieres hacemos la última y ya está Sí, sí intentaremos hacer una vuelta rápida Yo me estaré callado que siempre se concentra uno un poco más Claro claro, claro y ya está Vale, la entrada a boxes seguir girando aquí muchísimo también es un poco complicada no hay que fliparse mucho aquí Sí, claro como quieras si llega muy abierto luego cuando te cierres ya no llegas y que no tengas nadie al lado Claro Claro, muy importante la entrada a boxes es que no tengamos nadie en paralelo mirar mucho el radar porque si tenemos algo en paralelo a no ser que él también entre que tengamos la leche que él también entre lo llevamos mal Pues me ha gustado este circuito creo que es un circuito que no lo había hecho nunca, Diego Creo que no lo he hecho nunca No, creo que no He hecho variantes de este circuito una que es como un óvalo más o menos Sí Que es muy rápido y después otra que había una zona también rápida de curvas interior digásemos pero esta zona así tan revirada de este circuito no lo había visto La verdad que es un circuito muy técnico muy muy difícil de no fallar y la complicación grande de que este coche pesa mucho y que es difícil estabilizarlo Sí, sí yo cuando te he visto la primera frenada sabes que he visto ahí como el coche se arrastraba digo uy es un coche que yo creo que tienes que tener mucha previsión de todo lo que vas a hacer Sí pensar que la carrera son 40 minutos que a veces por ganar dos décimas puedes perder toda la carrera Exacto pero sabes de aquellos coches que tienes que frenar siempre con antelación todo con antelación yo lo veo un coche así no sé si me equivoco Sí yo siempre a este tipo de coches le llamo de conduceme lento que tengo prisa Exacto Vale pues ahora sí comienza la vuelta Nubu MGT el ingeniero de Virtua Racing Girona el mentor el profesor ahí vemos como entra en esta primera curva que solo simplemente corta un poco de gas aquí se le complica la cosa porque hay que frenar hay que parar el coche mientras estamos girando aún hay que jugar bastante con gas freno y aquí vemos esta doble curva de derecha aquí tenemos pianos en el exterior podemos abrirnos si queremos aquí tenemos esta curva más cerrada de izquierdas aquí ya no tenemos piano en el exterior aquí más vale no apurar mucho para no tocar hierba y frenar con antelación este coche cuesta pararlo aquí es una zona también crítica vemos que aquí la salida tampoco tiene piano aquí una vez más tiene que jugar un pelín con gas freno y aquí vamos ya en la última curva que nos dirige a esta meta abrirnos mucho ir a buscar el piano interior y aquí vigilar mucho porque viene una diferencia de nivel entre pistas y aquí le cuesta mucho controlar el coche y ya por fin pasamos por línea de meta vamos a ver el tiempo vale pues su mejor vuelta de momento en 1.23 te das por satisfecho con esa vuelta Diego no 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 ya sé que tengo un poquito mal de margen pero para referencia ya está bien está bien no vale oye Diego pues tío muchas gracias no sé si podremos quedar más porque cuesta entendernos con los horarios y eso ya sabes que vamos bastante liados todos es complicado es complicado pero yo siempre que pueda intentaremos quedar tú y yo y poder hacer esto que creo que es un bien para todos hombre yo creo que es mucho mejor que no estar aquí yo dando vueltas y explicando lo que a mí me parece si tenemos ya si analizamos el coche el circuito ya la gente tiene una información que si la sabe utilizar casi casi ya sabe como tiene que actuar en pista exacto exacto sí sí pues nada espero que os haya gustado el vídeo de referencia y nos vemos el lunes que vaya bien adiós 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 adiós